Salud a las autoridades mexicanas aseguran que la Marina Armada de México ha logrado la captura de Miguel Ángel Treviño Morales, mejor conocido como el Z-40, el máximo representante del grupo de narcoterroristas conocido como los Zetas. México captura a Miguel Ángel Treviño Morales, alias el Z-40. El Z-40 fue capturado este lunes por la Marina Mexicana durante un operativo sorpresa. La detención se llevó en Nuevo Laredo y es la captura más importante del gobierno del presidente Peña Nieto y una batalla ganada en contra de los carteles de la droga. Quien viera la información de este poderoso narcotraficante fue un funcionario de Estados Unidos quien pidió no ser identificado por razones de alta seguridad. Treviño Morales tomó el control de los Zetas tras la muerte del fundador del grupo Heriberto Lascano en octubre del 2012 en un enfrentamiento con marinos mexicanos en el estado norteño de Coahuila y su cuerpo fue secuestrado en el lugar donde se encontraban velándolo. El Departamento de Estados Unidos había ofrecido una recompensa de 5 millones de dólares por Treviño Morales. Los Zetas son considerados uno de los principales grupos de narcotráfico de México y una de las organizaciones más sanguinarias. El otro es el cartel de Sinaloa. El gobierno de Estados Unidos ofrecía efectivamente una recompensa de 5 millones de dólares, pero México ofrecía 2.3 millones adicionales a la captura de este poderoso narcotraficante. ¡Mómate el clima!